Cientos de mujeres abarrotaron el polideportivo del municipio de Maimón, donde el senador por la provincia Monseñor Noel, Félix Nova, las agasajó con un gran show artístico con Miriam Cruz, así como la entrega de cientos de regalos. Hasta que yo esté vivo, hasta que yo sea el senador de la República por Monseñor Noel, las mujeres de Maimón tendrán un defensor las 24 horas. Ay, yo al senador le doy las gracias, que muchas gracias, que Dios me le dé larga vida y que siga ahí siempre. Muchas gracias a Félix Nova por verme agraciado con esta alabadora. Yo le doy gracias, licenciado Nova, por darme este buen regalo con los secretarios. Gracias a Dios y a él. Gracias a Félix Nova por este premio. Gracias al senador Félix Nova por este nevero. Muchas gracias, senador de la República de la Nevera, mucho que lo necesitaba. Gracias. Félix Nova, siempre trabajando por las mujeres.